Pues sí, ya estamos con Manu Morganes, que hoy debutaba en el once titular, Manu. A partir te ha tocado para estrenarte, de arriba y para abajo. Sí, un partido difícil, sabíamos que veníamos a un campo complicado, un equipo que cambiaba de míster, que ha cambiado recientemente, que seguro que iban a apretar mucho, sobre todo al principio, creo que el equipo ha aguantado bien los arreones y bajo mi punto de vista hemos tenido suficientes ocasiones como para irnos al descanso con una victoria. Y bueno, más allá de eso, creo que al final el punto es positivo porque sumamos fuera de casa, pero sí que creo que en esta categoría al final perdonar tanto hace que ellos al final en dos o tres ocasiones, que son ocasiones aisladas, pues te hagan gol. Es una pena, porque al final el equipo antes del primer gol del Valladolid estaba ahí, las estaba teniendo y la verdad que muy cómodo en el campo. Sí, la primera parte en el descanso del míster lo ha dicho, que bajo su punto de vista, quitando el error del gol, estaba siendo un partido bastante positivo, nos hemos plantado delante del portero varias veces, cosa que le estaba faltando al equipo en las últimas jornadas. Entonces, bueno, un puntito más, un pasito más cerca del objetivo, sabemos que con esto no nos da, es decir, que tenemos que seguir puntuando. Así que nada, vamos a preparar el próximo partido con muchas ganas. Bueno, primera titularidad y primer gol, la verdad que contento, ¿no? No se puede pedir más. Bueno, han sido semanas difíciles para mí, porque cuando vienes a un proyecto, uno quiere jugar, sentirse importante, no estaba siendo así. Yo he tratado de esperar mi momento, de rodearme de mi gente y por suerte he podido meter el gol, un gol que ha servido el empate. Creo que se te ha visto muy bien, con muchas solturas. Gracias. Enhorabuena. Para el debut, ¿cómo son tus sentimientos? Sentimientos mezclados, pero en el final estoy feliz, que hemos conseguido obtener un punto de vista de este juego. Fue un juego increíble, pero un punto es mejor que nada. Es lo que quiero decir, ¿no? Un partido difícil, un partido diferente, tres goles, ha sido increíble. Sí, para los espectadores, creo que fue un juego increíble. Concediendo 1-0 a ganar 2-0, 2-1, 3-2 y 3-3. Fue un juego increíble. ¿Cómo se siente después de muchos meses de trabajo, y ahora tu debut, creo que los sentimientos son increíbles? Y también, ¿qué decían tus sentimientos? No, todos me apoyaron, el entrenador me apoyó, jugó fácil, intentó llegar al ritmo. Y este tipo de grupo que tenemos en Mallorca es muy bueno, me ayudó mucho. Es un grupo muy especial de jugadores. Esto no va a parar, el siguiente juego es Vigo, y la parte de abajo de la clasificación es muy clara ahora, y creo que tres puntos en vivo serán un buen punto. Sí, por supuesto, nuestra ambición es ganar este juego, y nos veremos, nos prepararemos esta semana, y... sí, nos veremos. Bueno, un poquito de español, ¿no? Sí, sí, sí. Ya consolidado aquí, ¿no? Mallorca, muy contento. Sí, muy contento. Bueno, thank you very much. Gracias. Bueno, yo creo que todos los mecanistas hoy ya hemos perdido un par de kilos. ¿Cómo ha vivido este partido? Pues yo decía, colega tuyo, que no era muy común en nosotros encontrar esos partidos de ida y vuelta, que tanto nos disgustan, porque es una moneda al aire. Nos gusta ser más ordenados, encajar menos goles, tener las... La verdad es que tuvimos tres ocasiones antes del cero, del uno a cero, perdón, que no te explicas cómo no son goles. Entonces, bueno, hoy hicimos un partido, ofensivamente, creo yo, completito, hicimos tres goles más otras tres ocasiones, y defensivamente, pues, la otra cae de la moneda, no estudios muy sólidos. Hoy justo, Tony Amor, antes del partido, lo decía en la previa, ¿no? Les hemos pedido a los jugadores que tengan un poquito más de puncha arriba. Oye, el equipo en eso... Te tapas la cabeza y se te estapan los pies, pero bueno, estamos en la pelea, seguimos sumando y esperemos que en casa seamos capaces de ganar. Vamos a Vigo, vamos a pelear mucho en Vigo, sí, el lunes además. Te iba a decir ahora, que suele ser el Mallorca, el equipo que entra un poquito más despistado en esos primeros minutos, yo ya hoy le he dado la vuelta, ¿eh? Decía que usted ha dicho que todo estaba bien. Eso es, sí, sí, nosotros, al mismo tiempo, les dije que estábamos jugando bien, que teníamos tres ocasiones de gol y ellos tiraron un tiro a puerta. Y íbamos perdiendo uno a cero. Esas cosas del fútbol inexplicables, tienen, de repente, bueno, pues, son... Había que seguir con los jugadores insistiendo, que sigan así. Lamentablemente, nos pidimos uno o dos, entramos bien, pero bueno, ya el 3-2 lo vi un poquito oscuro y menos mal que, bueno, un penalti de último minuto. Ya sé que no es hablar de individualidades, pero bueno, hoy es día de hablar de Manu Morlanes, primera vez en el once. Y de Denis, ¿cómo nos ha visto? Sí, bueno, cumplieron, yo ya los venía viendo los entrenamientos, estaba en el nivel que esperábamos, Manu aparte con el golpe y bueno, Denis hizo lo que pudo porque él no es zurdo. Se nos juntaron siete bajas, como ya lo dije en la previa, bueno, seis más Bataglia y bueno, creo que el equipo respondió. Hay que hacer con Morici, y ellas son doce, ¿eh? Doce, sí, hombre, sí. Pues hay que mantener los pies en la tierra, que no se me deshubique. Nada, es un buen chico y me da mucho gusto. Quiere más, ha dicho, ¿eh? Quiere más. Me da mucho gusto por él. Muchísimas gracias, Leonardo. Un saludo a todos. Gracias.